musica 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 What's up? I hope you're good And now we're playing Bueno, ahora más bien estamos jugando Far Cry 3. Estamos jugando en la manera de... ¿Esta manera? Estoy jugando Far Cry 3 en modo... En modo fácil, ¿no? En modo normal. Bueno, antes de esto quería decirles que estoy jugándolo y esta parte más bien... Bueno, estoy emocionado, no sé ni cómo decirles. Ahí va, ahí va. Le instalé un mod. Le instalé un mod a este juego. Que nos va a permitir, nos va a ayudar a que el juego sea más... ¿Cómo te diré? Con más... Con más calidad, ¿no? ¿Dónde es, güey? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Dos minutos. Tengo dos minutos para rescatarla. Y no sé para dónde ir. Oh, my God. Ya se fue todo, güey. Oh, my God. Fíjense que aquí es. Aquí era, aquí era. Ya no voy a cansar a rescatarla. Y le instalé un mod que te ayuda... Ah, no mames. ¿Qué pedo? Se me acabó el tiempo. Sí se me acabó el tiempo. Y bueno, ahorita la vamos a repetir, mis chavos. En lo que hago esta misión, solamente quiero avisarles que le instalé un mod. Ahora sí, déjenme... déjenme concentro. Un mod que te hace el juego un poco más difícil, pero un poco más profesional, ¿no? Y se han de preguntar cómo funciona esto. Bueno, básicamente, como pueden ver, en el juego normal, aquí salían algunos puntos. Aquí salían algunos puntos donde... donde este... donde te van diciendo por dónde ir, ¿no? Y esto lo hace un poquito más difícil. Aquí no lo tenemos los puntos, como pueden apreciar. No tenemos los puntos ahorita aquí. Y no te dice qué hacer en las puertas tampoco, ni nada de eso. O sea, es un poco más difícil. Creo que también el radar, creo que también lo quitó. Entonces, esto lo hace un poco más difícil y aparte, también lo hace un poco... Aparte que lo hace un poco más difícil, también le da un poco más de vista, ¿no? O sea, le mejora algunos gráficos, sonidos. Sonidos y cuanta madre, ¿no? Ok, vamos a ver. Tenemos dos minutos. Ah, qué putada, güey. Qué putada. Córale, 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 córale. No, 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 no. Ok. Va, tengo dos minutos. Al parecer estamos cerca. Creo que esto es para acá. Ok, ok. No me voy a caer. Ah, ah, ah. Y lo hace un poco mejor, güey. Le hace un chingo... Hace un chingo de cambio, ¿no? Básicamente, bueno, ahorita no le leí, nomás cuando le leí un poco una leve, pero no le presté atención. Entonces, ah, en un rato más, en el siguiente episodio que les grabe, les voy a decir más o menos qué fueron los cambios. Les voy a dar una demostración y les voy a leer más o menos lo que fueron los cambios. Ahora, lo tengo en inglés y le puse subtítulos en español. ¿Por qué? Porque la neta sí se escucha mejor con sonidos en inglés. Y el español, pues, es para que todos lo lean, ¿no? Ya que todos no entendemos inglés, la neta. Yo pienso que así vamos a ver más o menos la historia del juego, ¿no? Cuando se hagan las cinemáticas y todo eso, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Este, hay varios cambios en este boss. Hay muchos cambios muy buenos, muy chingones, pero como les digo, hace un poco más el juego, un poco más difícil, pero también lo hace un poco más divertido, ¿no? Más pasadero. Entre ellos, le da cambios a los gráficos, le da cambio a las texturas, le da cambio a la modo del juego y todo eso, ¿verdad? Está muy chingón, muy chingón. Vamos a ver. Vamos a ver, espero y les guste este tipo de mod, más o menos, que por cierto, terminando, bueno, no terminando, más bien sí, terminando las series que tengo en el canal de Cibermaníacos. Voy a, voy a ver si comienzo una serie de Skyrim mod, también modeado, o sea, con mods y cuanta madre, ¿no? Para ver qué tal. Bueno, mis chavos, vamos a seguir continuando. ¡Halo, halo! ¡Halo! ¡No mames! Está mamado, ¿eh? Ahí está, estamos ocupando esta madre. ¿Cómo que? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? El, el minimap. Ah, güey, verga. Dele puto. Traigo una, traigo balas sinciditas. Acabo de agarrar una chingadera de estas, para que sirva. Ahí está. ¡Uhú! Explosión, y cuanta madre, como pueden ver las, las explosiones y todo eso también mejoran un poco. O sea, esta es una compilación de mods que trae un poco de todo, ¿no? No, no, ya sé, ahí viene un pinche animal. Ya sé, mamacita, aguanta, aguanta. Yo quiero un pinche, yo quiero un oso el que venía corriendo por aquel lado. No sé si el mapa o el radar se quitó también. ¿Cómo puedo curar? Cúrate, curate, seguro. Ya agarré. Cúrate, curate. No, 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 no puedo curar, no puedo curar. A ver, rápido, mamacita. Y bueno, básicamente, como ustedes van a, o otra van a empezar a apreciar un poco ya que esté a pie los cambios que tienen todos estos. Órale, mamacita, manejale con pinche velocidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Están en frente de nosotros! ¡Jason, en frente! ¡Está bien, lo he conseguido! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Serventiz! ¡Serventiz! ¿Qué? ¡Estoy en el! ¡No, no, no! ¡Estás bien pendeja! ¡Córrele, córrele! ¡Rápido, mamacita! Me parece que ya... ¡Ahí está! Bueno, y básicamente... Ok, aquí está, la acabamos de saber... Me brinqué un pedazo, de hecho, brinqué un pedazo que no grabé, me parece. ¡Hey, Lisa, calma, chiquita! ¡Está tu peor es nada! Lo estoy corriendo en Ultra, por cierto, también. Pero es para que tengamos un... Para que obtenga un poco más de... ¿Cómo les diré? De calidad del video, ¿no? Vamos a ver... La neta que este juego me está gustando demasiado. Y como les digo, en este mod... Y hubo varios cambios, creo que también cambian algunas cosas en el... Es una compilación que te va a cambiar desde texturas, desde el modo de juego, desde el pinche crafteo, el crafteo y todo ese pedo, ¿no? Y la neta que está chingón. So, vamos a ver... Un poco más qué tal de esta... Aventura. So, vamos a ver qué tal... Y como pueden ver, aquí está, miren. Daisy me dijo que está en una caja, debajo de una caja. Vamos a ver nuestro inventario. Crafting. So, vamos a ver... Creo que... No sé cómo... ¿Se acuerdan que aquí salía el menú creo que en negro? Ok, como pueden ver aquí ya cambió un poco. Si ven que el mapa está un poco más diferente. No el mapa, sino la... Ok. Ajá, one need. Ok. ¿Y cómo la creo? No, pero todavía no tengo para... Creo que todavía no tengo la... Ok. Si we get simple... Necesito go skin. Aquí como pueden ver cambió todo. Para que vean. Aquí tengo... Aquí ya cambió el crafteo también como pueden observar. Ya no no es... Ya no más este... Aquí de esto de las pieles y todo eso puedo... Como pueden ver cambió un poco, ¿no? Ahora necesito más cosas. No sé cuánto dinero también tenga y todo ese pedo. Pero bueno. Como ven en el menú también se quitó la... La de esta. Y la de esta básicamente no sé a dónde voy. Pero bueno. La que nos dice... Ay, ella es mi novia, güey. Ella sí es mi novia, güey. Ok, vente mamacita. Vamos a entrar a la casa. Y vas, pendejo. Ok, ok. Por aquí es. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Y si se fijan en el menú también se quitó la... Lo que viene siendo la... La entrada, ¿no? Ahí está. La puerta... Para abrir estas putadas. So... Está chiquita. En mi Lisa. ¿No se metió la pendeja? ¿Dónde estás Lisa? Vente mami. A ver, vamos a ver el mapa. No sé a dónde tengamos que irnos. Como pueden ver el mapa también está un poco cambiado. De hecho, está acá todo estapado. Este... Esto va a decir, qué tramposo. No, cambia. O sea, cambió todo. Como pueden ver, cambió todo. Aquí está. Y nuestro objetivo, no sé a dónde sea. No tengo mucho objetivo. A ver, tenemos que ir hacia con el doctor. Vente chiquita. ¿Por qué no te metes conmigo mami? Parece que no se quiere meter conmigo la wey. Ya entramos ahí. No quiso entrar. Vente mami. Vente. Abro la puerta. Y la sierra, wey. No sé por qué la sierra. Pero bueno. Ahí está. Vamos a dejarla ahí. A ver si la damos por pasada a esta misión. No está ella tampoco. Y vamos a ver. Aquí estamos atorados, me parece. Ok. ¿Para dónde damos? ¿Para dónde le damos? ¿Para dónde le damos? A ver, vamos a ver. Vamos a abrir las opciones para ver si podemos... Espérame, espérame. Aquí opciones. Ah. Video. 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 Espanol. Calibrations. Ok. Alfa. No, hombre, esa. Sí. Creo que aquí como pueden ver he cambiado muchas cosas. Vino cuál es mi calidad del video. Gameplay. Está apagado. Survival Merium Tenemos el que estamos jugando en Merium Aquí está Audio, también aquí está todo Y listo Bueno, nos vamos a tener que ir Es lo que les digo Miren, aquí se fijan como nos marca Solamente nos marca con metros No nos marca el objetivo Como pueden ver Aquí está, creo que Si es aquí, no, es para acá De hecho creo que es aquí No, creo que es abajo O sea, vamos a ir hacia abajo Es para acá, ahí está Y se fijan, o sea, no te marca el objetivo No sé si sea alguna falla de esto No sé si sea alguna falla del mod o algo Pero el objetivo no te lo marca Solamente te va a marcar con metros Ya no te va a hacer las marcas Las checkpoints donde querías hacerlo Otra cosa también que les iba a mostrar ¿Qué fue lo que cambió en este mod? También cambió los sonidos Los sonidos, no sé si recuerdan que el agacharse ha sido un ruido Este, muy diferente ¿Cuál está más chida? La güera o la castaña Vamos a ver qué tal Y les digo, cambiaron los sonidos, los sonidos de agacharse ¿No se acuerdan que se escuchaba muy feo el agacharse? Miren ¿Se escuchan? Oigan ¿Se pueden escuchar? Y también las armas ¿Se fijan cómo se escuchan las armas? Todo cambia ¿Ok? Las agacharse Y los Aquí no se acuerdan en el mapa también Había un ruido Medio molesto Que ya no se escucha Una musiquita Como pueden ver Había una musiquita Y bueno Son cosas Son cambios que se han hecho ¿No? Vamos a ver qué pasa por aquí Nos vamos a mover Hacia el objetivo Y básicamente Nomás tiene que seguir uno Los pinches Los metros No te va a ser marca Ni dónde Si ven el mapa De hecho En el mapa En el radar Se me acaba de cambiar También Son O sea Por aquí Hay una Hay una ¿Qué quiere subir? El idiota Güey Qué pedo Es por arriba Aunque no es por arriba Eso vamos a ir A sacar Nada rápido Para cerrar Estas pinches plantas A ver Si fijan Que ya no brilla Tampoco ya no brillan Las plantas Son cambios Güey Son cambios No sé si les gusten Nada Si no les gustan Díganmelo Aquí está Subiendo Y creo que Sí es Acá Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¿Qué pasa si es por acá? Creo que aquí ya la cagué ¿No? No es para acá Me dejó donde mismo Güey Hay que pasar hacia qué lado Creo que Aquí ya me equivoqué Aquí baja Nos bajamos Oh 110 Aquí se nos están Todas las pinches hojas Vamos a agarrar Estas hojitas Screensome lips No sé para qué sirvan Pero estamos Creo que también Creo que el inventario Ya no se llena Me parece Porque no sé si recuerden Que el pinche inventario Molesto se llenaba mucho ¿No? Va Acabamos de matar Un puto oso Ok Esto también cambia Si pueden observar Watchen esto Ok ¿Vieron eso? También cambió un poco Esto del grafiteo Como les digo No mames Me acaban las pinches balas Güey Qué idiota estoy Ok Vamos a ver Creo que Vamos a subir por aquí ¿No? Acá estaba el pinche oso Güey Vamos por acá ¿What? Ah No mames Qué putada Qué mamada ¿Vieron esa mamada? Nomás salió un pedacito De ahí De la cueva Y me dieron misión fallida Pero bueno Mis chavos Espero les haya gustado Esta parte de la misión Como les digo Este Me despido Mis chavos Aquí está el chicar Va a estar reportándose de nuevo Y hasta la vista Bye Bye